El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Licenciada Perla Abreu con nosotros aquí en el día de hoy. Buenos días, licenciada. Hola, buenos días. ¿Cómo la trata la vida? Hasta ahora bien, gracias a Dios. ¿Cómo le fue con las inundaciones del viernes? Bueno, yo tuve que quedarme en un lugar como hasta las 11 de la noche. Y ahí llegué después a mi casa a las 12 y 18. Wow. Pero todavía a esa hora estaba complicada la calle. No, eran como las 12 del día. Como las 12 del día. Mi mamá, mira que tú andas sola. Y yo, pero mi amor, esto está aquí como si fueran las 12. No va a pasar nada, tranquila. ¿Y usted maneja, licenciada? Sí. Y bueno, usted estaba en una zona alta, entonces. ¿Que no se inundó el vehículo? No se inundó. O sea, lo que pasa es que como yo esperé en la oficina, que no sé, parece que bajó, pues yo esperé hasta las 11. No, pero por ahí por Gasco, eso Gasco, por ahí. Máximo Gómez. Sí, la Máximo, por ahí no se inunda. No, por ahí. La importancia de un hombre en su vida. Ese hombre debió ir a buscar a usted. Exactamente. Si ha tenido un novio o un pretendiente. Es verdad. A mí me da miedo cuando yo voy a Peter en la cabina. Ya comenzó. Ya comenzó Peter. Estoy marada aquí. Es real, doctora. Estoy marada. Ya comenzó Peter. La mujer hermosa caminando sola, la noche a la noche. Y lloviendo, ¿no? Pero cuando yo salí, ya no, bueno, era, no, no estaba lloviendo, le digo que yo lo vi como normal, porque me quedé en ese lugar y no tan normal por el tapón, pero muchas personas que pasaron mal. Sí. Perdieron familiares. Dios mío, sí, terrible. Sí. Y también perdieron muchas cosas materiales. Sí, pero más que lo material, yo digo que lo humano es lo... Sí. Ciertamente. Sí. Vale. Lo material se recupera. Bueno, licenciada, tenemos para el día de hoy... Preguntas de los bellos oyentes. Vámonos ustedes, tienen preguntas para la licenciada Perla Abreu. Alberto, el viernes hubo, hubieron citas, muchísimas citas para el 2023. Ay, qué bueno. Sí, así es. Estaba oyendo alguna gente hablando de eso, de... El sábado hablaba con un amigo de eso, de que quiere renovar su visa, pero tiene miedo que no le aparezcan citos. Pero se están ya... Renovar, porque es renovar, sí. Ajá, por si... No, él tiene una emisión, porque él tiene otro tipo de visa y quiere sacar la visa de turista. Ah, ya. El viernes para el 2023 se pudieron programar muchísimas. Estar pendiente al sistema siempre, no desesperarse. Ocho, once minutos. Licenciada Perla Abreu con nosotros. Preguntas. Buenos días. En el medio público. Saludos, caballero, ¿cómo estás? Hola. Bastante bien. Ay, qué bueno, qué bueno. Soy un fiel oyente de ustedes. Tengo un año que empecé a escucharlo. Gracias a Dios me despegué de todas esas emisoras que hablan tanta porquería de política, pero con ustedes estoy head. Mi pregunta son dos en una, licenciada. Dígame. F3. F3. Sí. Tengo visa, me llegó el invoice ID, tengo el número de caso y todo eso. ¿Qué tiempo me falta para que se abra la computadora para los seis pasos? Y si puedo hacer un ajuste de estatus, que hace como un mes ustedes hablaron de eso, pero sintonicé tarde. Mira, realmente te recomiendo pasar por la oficina para explicarte bien lo que es el ajuste con ese tipo de visado. Por aquí te lo voy a explicar y no vas a entender absolutamente nada. F3 es, él es hijo de un ciudadano americano y él está casado. Actualmente están trabajando con el año 2009. Si tú tienes tu número de caso y número de invoice ID y todavía no te permite entrar, tendría que evaluarse la fecha de prioridad tuya y la fecha exacta. Recuérdate que trabajan día, mes y año y la fecha exacta en que están trabajando. Lo del ajuste se puede ajustar, pero antes de ajustar, debes de ir a la oficina para darte una asesoría completa. Por aquí no vas a entender absolutamente nada. 813 minutos, buenos días. ¿El número de la oficina, licenciada? 8096885444 para programar tu cita, el 8096967596, que es el WhatsApp. Buenas. Buenos días. Hola. Una pregunta. Mi esposa tiene visa. Ella está insistiendo en que yo vaya con nuestro hijo a solicitarla. El niño de nosotros tiene 7 años. Entonces yo quisiera saber, porque como he escuchado mucho que ustedes han dicho, ¿cuál sería la mejor opción? Si sometemos al niño al proceso normal de llenar el formulario y depositar el pasaporte y después hacerlo yo o si nos conviene entrar en un solo caso los dos. Lo que pasa es que para darte esa respuesta exacta, tengo que evaluar la solvencia económica de ambos, porque hay muchos casos en que yo le digo a la persona, mira, tu bebé califica para ir ahora, pero te conviene ir con el niño a buscar la visa para que tu pareja pueda entrar y se evalúe la solvencia económica de los dos. Entonces, si la solvencia económica es muy buena la suya, pueden hacer el proceso del niño ahora y hacer el proceso suyo juntos, no juntos en el mismo perfil ni en el mismo día, porque es un proceso aparte. Pero como las citas están para el 2023, usted va tomando la cita suya y pues deposita en lo del niño. Pero es como le digo. Digo yo, licenciada, y no es por ser demasiado J la P. ¿Por qué no se hace lo más simple primero? La madre tiene visa americana. Ese es su hijo. Sí. Posiblemente ella tiene una situación económica cómoda, holgada. Y hay los procedimientos para que al niño se le otorgue la visa, porque su madre tiene visa, y eso nada más depositar, hacer el papeleo, los trámites y pagar eso, y posiblemente, siendo un niño de siete años, no tenga que, no le llegue una cartita de que venga por aquí para yo ver quién es usted, y le otorguen la visa. A mí me parece que eso es lo más, si yo tuviera en la situación, yo lo haría de esa manera. Sí, claro. Y después ya el carajito con visa, la maíz con visa, el diablo con visa. Hayan viajado. Hayan viajado, entonces pensamos en papi. Sí, lo que pasa es que a veces, Alberto, se necesita que un cónsul evalúe a la familia. Sí, es posible. Por eso es que yo le digo, bueno, dependiendo. Que pase por la física. Exacto, porque depende de la solvencia económica. Hay parejas o esposos que la solvencia económica de ambos son altas, pero hay casos en que se recomienda que pase la familia para que se evalúe y se sume todo. Sí, yo sigo pensando lo de la J.L.P., licenciada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Amorita, mi niño. Buen día. Hola. Dale, mamá. Licenciada, como siempre, una pregunta busca a pie. Se está dando el caso de los que entran por México, que aquí lo están diciendo y que cuando lleguen allá tienen un ajuste de estatus, que una gente lo pide, como lo están haciendo con los venezolanos. Que háblenle a esa gente sobre el que entra ilegal. ¿Qué posibilidades tiene de hacer papeles cuando llegan allá? Es una buena pregunta, muy oportuna, licenciada, porque es algo que está pasando en los barrios. Mucha gente se está yendo por la frontera de México. México está ahora mismo, y déjenme decirle algo, tanto México y la mayoría de esos países que son de puente, tienen a ustedes los dominicanos con un aterico ahora mismo. O sea, si usted llega a ese país y no tiene una visa americana en ese pasaporte, usted, o sea, lo que va a hacer, devuelto para la República Dominicana. La Macarena. Porque lo digo porque vi una noticia, tanto con los colombianos como con los dominicanos, están con el cuchillo en la boca. Pero, esa es buena y oportuna la pregunta de este pana. Gracias por la pregunta, papi, porque hay mucha gente que va con una expectativa y se va a encontrar con una realidad que posiblemente lo decepcione. Claro que sí, no se van a legalizar. Ni siquiera el venezolano que entre por frontera, aunque se tenga un TPS, se tenga un permiso, se tenga un parón, lo que tiene inmigración, no van a legalizarse allí dentro. El que entra así, no se legaliza. Ok, se puede casar con un ciudadano americano y debe de salir a su país con un perdón. Patraco otra vez con un perdón. Pero no, solamente se legaliza el que entra con una visa. 11 mil dólares, doctora. O Alberto, o aquella persona que se le aplica lo que es la ley de registro, pero debieron entrar a Estados Unidos antes del año 1972. Yo tengo otra por aquí. Tienes que decirme una cosa. Una joya. Dale, dale. Dice por aquí una amiga. Pregúntale a la doctora Eduardo que los exámenes médicos vencen a los seis meses de realizarse. Y si es así, si se pueden repetir. Sí, la embajada en caso de que tú tengas un caso en un proceso administrativo y todavía no se te haya emitido lo que es el visado, te lo manda a hacer de nuevo. No es que tú vas a ir a la clínica a repetírtelo. Tienes que esperar una carta de la embajada. Licenciada, preguntan por aquí. Pregunta similar a la de ahorita. Madre y bebé tienen visa y padre no. ¿Qué recomienda usted? Que la madre y el bebé viajen primero y después el padre se someta al proceso. ¿Cómo se da esto? Una pareja que vive casada o que vive en unión libre. ¿Estos procesos cómo se dan? ¿Similar a lo que usted dijo ahorita? Sí, pueden hacer el viaje. Sería lo recomendable hacer el viaje. No tienen que ser los dos. Puede ir uno de los dos. Y el padre que vaya haciendo la solicitud. Porque es que las citas no están tan cercas. Que vaya haciendo la solicitud. Que vaya haciendo la solicitud con fe. Fe en Jesucristo. Otra pregunta. Ay, ay, ay. Qué cita. Me gusta, me gusta. Me da miedo. A mi mujer le dieron la visa recientemente para ir a visitar a su abuela. Ahora, en dos semanas, en esta semana le deben de entregar el pasaporte. Estamos pensando hacer el proceso para la hija de un año y cuatro meses. ¿Es posible que le dé el tiempo para que las dos se vayan en dos semanas? No creo, porque las citas están para diciembre para entregar el pasaporte de la niña. Ay, Alberto. A propósito de esa llamada. No de esta pregunta. Sí. O yo, caballero. De esa pregunta. Usted sabe que, por ejemplo, tú, Adriana, cuando yo te envío el cuestionario de lo que tú tienes que llenarme, tú no dijiste nada. No. Alberto, yo tengo personas que todavía tienen en su cabeza que por qué hay que llenar ese formulario otra vez que hace tanta pregunta. Porque yo no soy una persona normal. Esa es renovar que yo voy. Eso me lo dijeron el viernes. O sea, Alberto, que tú me digas, pero es que yo no soy una persona normal. Yo tengo diez años de visa. Yo tenía diez años de visa. Yo tengo una renovación el año que viene y yo ya estoy estresado con el tema del formulario. Entonces me dice, pero usted no sabe que es una renovación que yo voy a hacer. Son como seis vainas, seis bloques de preguntas. Así me dijeron. Larguísimo. Pero usted no sabe que es una renovación que yo voy a hacer. Para eso no paga un abogado. Sí, exacto. Mientras se paga esa vaina, yo no pago. Ollente, usted que esté haciendo un proceso de renovación y usted tiene un abogado. En marzo, cuando tú y yo comenzamos, me lo voy a hacer de la oficina. Vamos ahora por la sección tres, licenciada. Es así, son seiscientas páginas. Ahora vamos por la sección tres B. La licenciada ahí escribiendo. Alberto, miren, nosotros teníamos un formulario de ese ciento cincuenta y seis, que cuando esa persona, inclusive no, porque fue en el dos mil doce, ya en el dos mil doce, que fue ese año me marcó a mí cuando llegó el de ese ciento sesenta. Que ese formulario, cuando se llenaba, se caía. O sea, tenía tiempo. Ay, Alberto. A mí me pasó tres veces. Ay, Alberto. Yo dije en la oficina. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Renuncio a esto! ¡No aguanto esto! No, y tú ahí, fajado, Peter. Dos horas. Ajá. Y el formulario... Pero te quedan dos horas más para llenarlo. Alberto, eran como quince minutos que tú tenés que llenarlo entero. Y la vaina, tú ahí llenando, y te preguntaba, vaina, ¿en qué fecha nació la mamá de tu papá? La fecha de nacimiento de los padres. La mamá de tu mamá. La mamá de tu mamá de tu mamá. Qué sé yo, esa vieja se murió en el setenta y cuatro. Entonces, tienes tú que bajarte a buscar todos los papeles. Y que yo no sé, mi papá se murió en el dos mil cinco. Mira, Adriana, tú no te imaginas lo que yo pasé. Alberto, yo estaba recién parida, y ya usted sabe cómo me agarró eso a mí. Pero nada, fuimos sobrellevándolo, y ahí estamos. Ya yo lo lleno en cinco minutos. Esta pregunta también es un clásico aquí en este programa. Licenciada, ¿cuál es el máximo de tiempo que puedo ir a USA sin que esto no afecte luego mi posibilidad de renovar la visa? Yo recomiendo veintiocho días. Máximo. Como mucho. Como muchísimo. Licenciada, y esta pregunta a usted no se la han hecho. O sea, ¿yo tengo una cantidad mínima de días que puedo acumular al año con presencia en Estados Unidos? Claro que sí. Porque yo puedo ir. Un CBP. Yo puedo ir veintiocho días en febrero, veintiocho días en mayo, veintiocho días en agosto, y veintiocho días en noviembre. Y el CBP lo va a agarrar ahí, se la va a sumar, y va a cancelar esa vista ahí mismo. Por eso es que le hago la pregunta porque... Ah, tú dices por... Ah, ok, no, lo que pasa... No, no, no. Le hago la pregunta porque la gente puede entender lo que usted está diciendo. Dura veintiocho días. Tú puedes durar veintiocho días cada vez que tú vayas. Ay, no, no, no. Y no es eso lo que usted dice. No, no, no. Tienes razón. Es un acumulativo de días. No, porque yo me voy a que una persona viaja, por ejemplo, a mí que me gusta tanto montarme en avión. Quizá viaja una sola vez al año, ¿verdad? Eso cree usted. Entonces, yo me voy a eso, tú sabes. Y lo que duro son como cuatro días, como mucho. Pero hay personas, verdad, que es verdad, tienes razón, que viajan mucho y no. Eso no es lo recomendable. Se puede viajar dos veces al año, veintiocho días. Si usted es una vieja de ochenta años, mi sobrino me saca a tetear, la hija de mi sobrino me lleva a beber romo. Yo estaba con una señora de ochenta años que duró, ahora mismo duró cuatro meses. Ella dijo, bueno, doña, Dios quiere. Ella tiene su familia. Ellos son más flexibles con los viejos. Con los viejos son más flexibles. Sí, con el envejeciente y con el niño. Son cuatro meses, son cuatro meses. Pero hay una... Sí, pero con los viejos yo no joden tanto. Me escriben aquí. Si somos una pareja con negocio propio, en unión libre con una niña de tres años, ¿cómo piden la visa? ¿Solo pareja o con la niña? Son clientes. Ah, ¿verdad? Por eso que yo veo ahí. Amiga mía, amiga mía íntima. Solamente la pareja. Eso se recomienda. Ocho, ocho veintitrés. Más preguntas a la licenciada Perla Abreu. Buenos días. Buen día. Dale. Licenciada, la pregunta es, en mi perfil de visa, mi pasaporte ya es viró y yo, solicito un nuevo pasaporte. Yo puedo modificarlo el pasaporte. No lo vas a modificar en el perfil, déjalo así para que no se te mueva la cita. No importa. Es tu pasaporte nuevo, le vas a agrapar el viejo y eso es lo que vas a depositar en el BAC y en la embajada. ¿Y cómo hay gente que se va a decir que veintiocho días y cuando llegan allá, que el tipo ese le pregunta, ¿cuántos guardos te trae? Doscientos dólares. Doscientos dólares. Dólares. No, cien. Doscientos dólares también. Buenos días. Saludos, buenos días. Es una pregunta para la doctora. Sí. Yo conozco mucho las cuestiones de lo que es la visa y esas cosas. Yo quisiera saber cómo o cuáles son los pasos o para yo solicitar la visa de paseo, que es la que me interesa. Yo no trabajo actualmente en una institución, en ninguna empresa, pero sí trabajo independiente, diga, soy tacita y hago otras cositas más, no por contrato con otras personas. Entonces, ¿qué aplicaría ahí? Si trabajas de forma independiente, claro que puedes hacer la solicitud de tu visa explicando muy bien tu formulario. Claro que sí. Yo tengo muchísimas personas que trabajan de forma independiente y es real. No es que Adriana no trabaje. Yo le diga, no, Adriana, vamos a ponerte que tú trabajas de forma independiente. Yo te voy a poner que tú vendes ropa. Y cuando el consulio le va a hacer preguntas, Adriana se queda en el aire. Si tu trabajo es independiente y es real, puede buscar su visa. El trabajo de influencer es una excusa fuerte, robusta, para poner en un formulario. Es una manera de demostrar tus ingresos y claro que sí, porque no te creas que él te lo va a dar porque tú le digas que tú eres influencer. Él va a buscar tus redes. Dice por aquí, licenciada, ¿qué está pasando con las renovaciones que están dilatándose tanto en el consulado? Espera, ya la gente que ha entregado el pasaporte, que ya tienen la vaina aprobada, que le llegó. ¿Qué es lo que está pasando? Está durando de 10 a 20 días, no se desesperen. ¿10 a 20 días laborales? Para entregarte el pasaporte, para devolverte el pasaporte. ¿El día laborales? Ajá, y cuidaditos y más. ¿10 a 20 días? Sí que tienen mucho trabajo. No se desesperen. Dice, pregúntale por favor, ¿por qué año van en las solicitudes de madres ciudadanas a hijos mayores de edad y que su madre habló con una persona allá en Estados Unidos cuando fue a la ciudadanía de su hija mayor y le dijeron que probablemente las visas de sus hijos ya estén disponibles, que es un caso que ya está aprobado. Si está disponible es que, vamos a suponer, madres residentes pidiendo a sus hijos mayores de edad están con 2016 y también las ciudadanas están por el mismo año. Exacto, que verifiquen la fecha de prioridad. Otra más para la licenciada Perla Abreu. Hola. Sí, buenos días. Buenos días. Miñe, miñe. Sí, yo tengo un caso, mi esposa y mis dos hijos se les venció la visa recientemente hace un mes. Entonces quisiera saber, para el tema de la renovación de la visa, ¿es nuevamente llenar el formulario de este 160 o es solamente el depósito de los pasaportes en el banco? Tres formularios. Usted me dijo dos hijos, ¿verdad? Dos hijos, esposa. Son tres de ese 160, tres pagos de 160 dólares. Pueden hacerlo en un solo perfil. No sé la edad que tienen ellos. A veces cuando son mayores de edad y dependen de los padres o no dependen, no sé, para indicarles si hacer un perfil o no, pero son tres pagos y tres formularios. Vamos a asumir que son menores de edad. Un solo perfil para los tres. Un solo perfil significa que vas a utilizar un solo correo, pero no es un solo pago. Son tres pagos. Y tres de ese 160 y tres pasaportes que se van a depositar. Entonces le dan la fecha a uno, licenciada. Cuando se paga. Licenciada, cuando es matrimonio por negocio, ¿usted recomienda que la pareja sea menor? Yo no recomiendo a nadie, Peter. ¿Oye el gancho de Peter? ¿Qué estás oyendo? Porque a veces cuando es menor se puede dar más sospecho. Yo no recomiendo nada, Peter. Esos ganchos, esos ganchos de Peter. ¿Oye eso? Buenos días. Hola, buenos días. Tengo una pregunta. Yo le llené el formulario a mi esposo y él se está divorciando de su expareja. Entonces le llenamos el DS-160 con el papel de casado. Si de aquí a la cita, que será en junio del año próximo, se ha divorciado, ¿qué pasa? Es en ese caso. Mire, ¿qué es lo que pasa? Que usted está llenando un formulario con una cita que tiene para el año que viene. Ollentes, mis amados oyentes del ritmo de la mañana, yo los adoro bastante, ustedes lo saben. Por favor, lo he dicho aquí muchas veces, lo he dicho en otros programas de televisión. El formulario se llena cerca la cita del BAC. Adriana. Exactamente. Por favor. Por favor, cerca la cita del BAC, porque ese formulario tiene que estar vigente al momento de esa entrevista. Por favor, no se desesperen, no lo llenen ahora, no hay que llenarlo ahora. Y además ese es nuestro esposo si él se está divorciando ahora. Vamos a ponerle los nombres como son. Exactamente. Imagínese usted que él se presente a esa embajada con ese formulario y no le van a dar la visa, porque es que ese formulario es una declaración de tu vida actual. Licenciada. ¿Lo puede llenar hasta qué día? Hasta el día anterior de ahí. Pero yo he tenido clientes, Adriana, que no son clientes míos, que llegan. Yo tengo cita ahora en el BAC a las tres y media de la tarde y necesito llenar. ¿Y se llena ese día? Normal. Y se llena ese día. O sea, dejen la desesperación, eso no hay que llenar. Y si yo lo lleno ahora, yo puedo modificarlo. Antes de la cita del BAC. Si fuiste a la cita del BAC, no se va a modificar. Ok. Licenciada, hay un asunto que mucha gente se confunde. Hay personas que cobran un mismo salario, pero tienen otros ingresos. O sea, fueron en el año 12 o en el año 9. Ahora le tocan los del 12. En el 12 fueron y cobraban en su empresa. 28 mil pesos. Pero la condición es que esa empresa no le quiere pagar más de ahí por nómina. Porque usted sabe, ¿verdad? Sí. Entonces él tiene 28 mil pesos nominales, pero tiene otros ingresos que superan los 60, los 80. De la misma empresa. Los 100 mil pesos, que puede ser de la misma empresa o de otras actividades que haga. ¿Cómo se incluye eso en el formulario? La misma empresa dice la verdad en la carta. O sea, tiene su sueldo fijo y por comisiones, vamos a suponer, le asciende a tanto. Ah, ok. Tiene que ponerlo en la carta. Sí, tiene que constar. Y la empresa tiene que ser honesta en eso. Sí, sí, tiene que constarlo. Claro que sí. Ok. Y en el caso de otros ingresos, que la otra ronda digamos. También se suman y lo pone extra en el formulario, porque en la carta no puede estar. Ok, pero en el formulario se pone otros ingresos. Se ponen todos. No, pero en esos otros ingresos, cuando preguntan y se ponen otros ingresos. Sí, sí. No, porque mira qué es lo que pasa, Alberto. ¿Y dónde es que está el problema de ese formulario? Que quien no lo sabe llenar pone un solo trabajo y un solo ingreso. Ok. El que lo sabe llenar, te pone todo. Ok. Mira, licenciada, entonces esto es algo importante y quiero que lo tome con la seriedad que amerita. Hay un amigo que tiene su esposa, esa ciudadana, ella le está haciendo los papeles, lo está pidiendo. Pero ese amigo está involucrado en la operación Coral. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que esa residencia sea aprobada o denegada? Dile de todos los países que no se necesitan visa para llegar, mi amor, y que suelte eso. Alberto, contesta. Ah, no, no. O sea, le ponte solo, la respuesta está dada automática. Ya va a cerrar, licenciada. Entonces, tenía una pregunta por acá. Ok, dice esta, que es nómada digital, que trabaja de manera remota y puede trabajar en RD aún estando en USA, que si en esos casos también aplica los 28 días. Pero claro, es que turismo es turismo y se entiende. Y vacaciones. Claro, eso es vacaciones, señores, eso no es porque Perla es necia, eso es para que usted no tenga problema con su visa. Para que la gente entienda, usted habla de 28 días máximo, corri, continuo. Sí. Pero si usted viaja muy seguido también, debe de tener en cuenta la cantidad de días porque usted hace una sumatoria. Es que yo entiendo que una persona que viaje dos veces al año, digo, yo no sé. Bueno, yo tengo el caso, conozco el caso de alguien que viaja con mucha frecuencia por un tema de negocio. Claro, si se puede justificar. Ya es diferente. Claro que sí, si se puede justificar en la entrada, no hay problema. Pero incluso tú puedes viajar mensual un fin de semana. Ya de viernes a domingo me voy un fin de semana. Bueno, déjame decirte algo. Yo tuve un cliente así, él duró de enero a noviembre. Le cancelaron la visa. El día. Porque iba una vez. Todos los fines de semana. Y cuando él va a la oficina, en Puerto Rico se la cancelaron. En Puerto Rico. Tienen que tener cuidado. Es turismo lo que usted va a hacer o un negocio. Pero llegó un fin de semana al mes. Un fin de semana al mes. A ese cliente le pasó eso. Dicela, pero ahí volvemos a la pregunta. Porque estamos hablando de turismo y yo estoy hablando de negocios. No, porque es que el negocio a lo que se refiere. En el caso de negocio es una persona que tiene una supervisión de una unidad de negocio en Estados Unidos, pero es de República Dominicana. Sí, es que tú lo puedes hacer. Siempre y cuando se justifique en tu entrada. Pero tan repetidamente entrar, eso le llama la atención a ellos. Entonces búscame una visa de inversionista. O una visa de trabajo. Es donde dice el formulario que dice, ¿a qué usted viene? Claro. Que te ponen las casillas, tú pones business. Exacto. Gracias, licenciada. Gracias a ustedes. Nos vemos el lunes. 809-688-5444, la oficina. 809-696-7596, nuestro WhatsApp, abogada Perla Abreu en las redes sociales. Y el 14 de diciembre, miércoles, estamos en Santiago. Es el día del cumpleaños de mi papá. Ah, bendiciones para él. 14 de diciembre. Ya venimos. Es el ritmo de la mañana. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Mediano. H-Y-M-S.